Danza Kuduro 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 Hoy, 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 Es pa' quebrar, Culturo, vamos a danzar, Culturo. Hoy, 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 seis ya morenos, No doy nembra iba a danzar, Culturo. Hoy, 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 Las manos arriba, cintura sola, Da media vuelta, Danza todo duro, No te canses ahora, Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Balanza! ¡Ya oma locura! Morena, ven a mi lado, niيم para rar Simpson, niely envueste a Kuduro. ¡Balanza! ¡Ya oma locura! Morena, ven a mi lado, niely envueste a Kuduro . ¡Oi, oi, oi! Oi, 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 é pa' quebrar cultural. Vamos dançar cultural oi, 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 oi Hey ya mora oi,егa loira vem balançar cultural oi, oi. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.